Muchas gracias. Saludarle a cada uno de ustedes, especialmente a la mesa, nuestra hermana Elisa Loncón, su vicepresidente y toda su mesa directiva, y especialmente a ustedes, y a través de ustedes, espero que el pueblo de Chile pueda dialogar en esta instancia. Leerle un discurso es muy difícil para mí porque no es mi costumbre. Normalmente es la palabra que uno trata de llevar adelante, sobre todo a los pueblos originarios. Pero aquí le traigo una carta. En esta carta dice que yo vengo del lago Yeu Yeu, Tirúa, un territorio hermoso. También dice que estamos en estado de excepción. También dice esta carta que no es la primera vez que los tanques y las armas han circulado por estas tierras. En esta carta les estoy contando a ustedes de que Bernardo Higgin reconoció la independencia de los mapuches. En esta carta, que sugiero que lo lean, dice que Freire hizo un tratado de paz con los mapuches. Pero también en esta carta, dice que Manuel Bunes, Manuel Mon, Balmaceda, hicieron campañas militares racistas contra nuestro pueblo. Aquí habla de Cornelio Savera en esta carta. Aquí también hablamos de Trizano. En esta carta les quiero decir que en el año 1900 llegaron los europeos a nuestro territorio, los que hoy desvergonzadamente se declaran legítimos dueños de nuestro territorio. En esta carta les estoy contando también de que el título de Merced, el de Realengo, el de Comisario, no son más que una tricriñuela de poder hacerse dueño de nuestras tierras. En esta carta también les cuento a ustedes, señores abogados, especialmente a los jueces de Chile, que el Código Civil es una espectacular herramienta de apropiación de nuestro territorio. El Red Nullion lo utilizaron desde esa época en contra de nuestro pueblo, jueces de Chile. En esta carta también les cuento de que yo vengo de un pueblo que nunca ha renunciado a su libertad. Jamás renunciará a aquella. En esta carta yo estoy contando a ustedes de que en la época del 60 y 70 sabemos todos de que la reforma agraria fue una lucha muy importante para Chile. Pero también les cuento que fue encabezada por la izquierda chilena. Pero también les digo de que la izquierda chilena no nos vio en esa época. Siempre los miró como luchas de clase, como los proletariados, pero no nos vio como pueblo. Y así quedó reflejado en la distribución del territorio que era nuestro. En esta carta también les cuento de que en la época que en la dictadura militar se consumó un modelo que a todos nos tiene afligido. Pero también les cuento que fui testigo de cómo quemaron la gran Nahuelbuta con las compañías forestales, cómo quemaron la vida de la gran Nahuelbuta. También en esta carta les cuento a ustedes, estimados, y les vengo a agradecer básicamente lo de que se levantaron con la buena UFOY el 18 de octubre a ustedes, pueblos de Chile. Les vengo a decir muchas gracias, pero también les vengo a decir de que ahí quedó claro que los pueblos originarios no somos minoría. Les vengo a decir a ustedes también que los pueblos de Chile no somos minoría. Otros son las minorías. Otros son los que han mantenido el poder desde el poder de las armas, desde el poder de la minoría. También les vengo a decir a los compañeros ecologistas de que el eurocentrismo tiene que dar una vuelta, dar un paso al lado. Tenemos que ser capaces de concebir la vida de un concepto no antropocéntrico. Les venimos a ofrecer el ichofilmoñén, que todas las formas de vida deben ser respetadas, no solo las personas humanas, sino que todas las formas de vida que cohabitan en un territorio determinado. Vengo aquí como pueblo también para reclamar y para presentar mis palabras ante ustedes, para decir que nosotros venimos a discutir la autodeterminación de los pueblos. Venimos a discutir la que se define un Estado plurinacional, que sea intercultural y que sea también que garantice los derechos en la cohabitación de todas las formas de vida en este país. Muchas gracias, estimados convencionales.